MISER Colombia 2011 con su belleza y carisma es la vocera de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, encargada de invitar a los jóvenes colombianos a participar en la formulación del documento propuesta de Colombia para la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, conocida como Río Más 20, que se desarrollará en junio de 2012 en Brasil. Con la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente estamos trabajando fuertemente para llevar a cabo el documento CERO, que es el que se le va a presentar a los delegados de Colombia para la Conferencia Mundial que se realizará en Brasil, Río Más 20. El objetivo es entregarlo antes del 1 de noviembre, tenerlo listo, que sea el primer documento que se radica ante la ONU. Colombia tiene muchas cosas bonitas que mostrar, desde su biodiversidad hasta sus gentes, etc. Me parece importante, siendo el Año Internacional de los Bosques, hablar del tema de deforestación y crear conciencia alrededor de ese tema y el cuidado que se le da a los bosques. La Red Nacional de Jóvenes de Ambiente lidera el proceso de recopilación de información y opinión de las nuevas generaciones en los temas centrales de erradicación de la pobreza y economía verde. Así que lo único que deben hacer quienes deseen participar es preparar ideas concretas que promuevan la generación de oportunidades laborales a partir del uso sostenible de los recursos naturales. Bueno, involucrarse por medio de las redes sociales, primero por supuesto inscribirse en la página del Ministerio y después involucrarse por medio de las redes sociales para que participen en los foros que se están llevando a cabo en varias ciudades del país para aportar sus ideas, sus sugerencias, etc. para trabajar en este documento CERO. Con la participación de los jóvenes colombianos se espera definir una posición de país incluyente y pluralista. Aprovecho también la oportunidad para invitar a todos los jóvenes de la red, los 6.000 jóvenes con los que contamos para que se preparen en los temas de erradicación de la pobreza y de economía verde y para que aprovechen el tiempo desde ya para formular proyectos viables lógicamente para proponer en estos foros y elaborar un documento muy completo.